Espero que lo estén pasando bien Esta canción es para Federico Fellini Que lo conocí una tarde en una calle o en un bar Pero no me acuerdo nada de lo que conversamos Es Roma, una ciudad sensacional Suceden cosas interesables en otros lugares ¡Suscríbete al canal! Hoy nos pillas en cualquier lugar ¡Qué más claro que sentires! Porque hoy quisiera ver todo desde atrás Otra vez y no enfocas 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 Esa chispa Yo la podría apagar Otra vez y no enfocas 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!